Telefono No ¿Por qué revisan mi celular? Estaba buscando la hora local Pero metida en mi whatsapp No, cualquiera diría que te portas mal Solo trabajo, hablo con amigos Que raro Daniel, te dice Yo tenía un pollito y mi pollito se me ensució Entonces yo lava mi pollito Y luego yo tallé mi pollito Y luego yo exprimí mi pollito Lo tendí mi pollito, descendí mi pollito Doble mi pollito Y me Damn, mami I just wanna Profe, profe, ¿puedo ir al baño? No sé, ¿puedes? Run Hay muchísimo tráfico ¿Cómo quisiera? Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor ¿No son pareja? No te me acerques ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas ¿Qué quieres que te aplauda o qué? No, que quisieras jugar Que quisieras ganar Así que quieres ser una mujer mala y grosera Pues entonces solamente tienes que decir ¿Qué pasó, perro? Datos estúpidos que no nos van a servir de nada ¿Sabías que si pones tus dedos así Y lo frotas en la punta de tu nariz Es como si sintieras Dos narices Tengo Dos Calle ese viejo lesbiano Auxilio, me desmayo Calle ese viejo lesbiano Oye, tú eres artista, ¿verdad? Ay, ¿qué le pasa? Tú eres Julieta Venegas No, hombre, ganas tiene la Julieta Ah, si están igualitas Regina George ¿Cómo podría comenzar a describir a Regina George? Regina George es perfecta Tiene dos bolsas pendil y un Lexus plateado Escuché que su cabello está asegurado por 10 mil dólares Una vez me pegó en el rostro Y fue estupendo Los verdaderos hombres no andamos con pendejadas Escribiendo en las redes sociales y que Ay, me voy a mimir No Nosotros nos mimimos y listo Tengo que hacerte una confesión Dime, padre Yo soy Batman ¿Eres Batman? Sí, hijo Soy Batman Entonces, ¿me prestas el batimóvil? Oh, hijo, seré Batman Pero no soy imbécil Yo tenía un pollito y mi pollito se me ensució Entonces yo lavaba mi pollito Y luego yo tallé mi pollito Y luego yo exprimí mi pollito Lo tendí mi pollito Destendí mi pollito Doblé mi pollito Y me... Ya, vale, pero me cae que no quiero discutir, güey Porque, puta, a mí no me conoces Yo soy como el cerillo Cuando me prendo, pierdo la cabeza Ay, 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 ay Poco, sí, muy sabroso Pues nomás pregúntale a tu carnala ¡Con mi carnal a nadie! ¡Se mete! Bueno, sí, sí ha metido Flor que da fulgur Con tu brillo fiel Mueve el tiempo atrás Volviendo a lo que fue A todos y a todas le digo yo así Me gusta mi novio Por lo rumboso Me gusta mi novio Por lo celoso Mira, 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 mira Mira cómo mueve la paz del Santa Claus Abra la pista y viene bailando el Santa Claus Migos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques, por favor ¿No son pareja? No te me acerques ¿No se quieren ganar dinero? Asco tu programa, amiga ¿Por qué, amiga? Si les doy dinero a las personas ¿Qué quieres? ¿Que te aplauda o qué? No, que quisieras jugar Que quisieras ganar No, 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 no No, no, no No, no, no Hola, soy Pablo Soy Tayron Soy Unicua Soy Tasha Y yo soy la pajarita Cuando veo un hombre, me le tiro a RIPA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!